En Michoacán, los santuarios de mariposas monarca abrieron en el estado. Elizabeth Guzmán con los detalles. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te informo que los tres santuarios de la mariposa monarca en Michoacán abrieron sus puertas al público hoy viernes y concluirá hasta el 31 de marzo del 2023. Así lo informó la Secretaría de Turismo en el estado, quien adelantó que esperan recibir 225 mil turistas nacionales y extranjeros en los santuarios de El Rosario y dos más en la Sierra Chincua de los municipios de Ocampo, Cengio y Angangueo, respectivamente. Además, ejidatarios del país de la monarca manifestaron que para esta temporada se tendrá una migración más grande de la que se ha contabilizado últimamente en los bosques de Ollamel. Esto debido a que el año pasado las colonias del insecto abarcó 5 hectáreas en la zona núcleo y según los avistamientos, en esta ocasión es mayor el número de lepidópteros. En este marco se podrá observar el espectáculo de la mariposa monarca en los bosques michoacanos luego de que los insectos realizaron un viaje de más de 4 mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos. Los santuarios estarán abiertos en un horario de 9 a 17 horas todos los días de la semana. En promedio, el acceso cuesta 35 pesos con guía o hasta 100 pesos si se sube a caballo. Por último, se recuerda a los visitantes permanecer en silencio durante la estancia en el santuario, no usar flash para tomar fotografías, no molestar, sujetar, capturar o llevarse mariposas vivas o muertas, está prohibido fumar y la entrada con mascotas. Este es el reporte desde Michoacán. Gracias, Elizabeth. Muy buenas tardes. ¡Gracias!